espectacular inicio de esta nueva noche de hoy martes 17 de enero de 2023 la estrella de silo de todavía no ilumina este silo de tv youtube con esta hermosa panorámica de la montaña mágica porque si lo ve este silo decir en cuay si lo decir en cuay desde el techo del museo popular de silo un saludo para todos los seguidores de silo decir